Los hechiceros de Wolverine Place tendrán una serie de continuación, yo soy Alejandro Mesa y acá te cuento todo de manera rápida Y es que esta mañana tuvimos la noticia por todos lados, los hechiceros de Wolverine Place están teniendo una nueva serie secuela en desarrollo actualmente Y no solo eso, sino que íbamos a tener a las estrellas originales de regreso, o bueno, al menos a algunas Esto para nada es un rumor, ya está confirmadísimo, inclusive la cuenta oficial de Disney Channel en Instagram ya compartió una foto del libreto Parece un poco de no creerse porque muchísima gente ha estado pidiendo durante demasiado tiempo un revival o lo que sea de este universo Y a ver, lo que todos están preguntando, Selena Gomez por supuesto que regresa, y no solo regresa como Alex Rousseau Sino que regresa también como productora ejecutiva del programa, por lo que va a estar bastante involucrada en todo este proceso Así que podríamos creer que el personaje va a estar bien cuidado Quien también regresa es claramente David Henry como Justin Rousseau, uno de los personajes más entrañables y que más corazones robó mientras la serie estaba siendo emitida Ahora, la trama según Deadline va a girar en torno a un Justin Rousseau adulto maduro que ha decidido renunciar a la magia para dedicarse a su familia, tener hijos y demás Luego de un misterioso incidente en la escuela Wistek, aparece en la puerta de Justin Rousseau adulto y su familia una joven que pide instruirla de favor en el mundo de la magia A lo que Justin decide apoyarle y mostrarle todo el conocimiento que él tiene sobre el mundo mágico Si me lo preguntan a mí, un rol bastante similar al de Jerry, su padre en la serie original Que por cierto, yo estaba enamoradísimo este señor, tengo dadichos cabrón Acá las malas noticias y es que parece que aunque Selena Gomez sí que regresa, solo va a estar como estrella invitada en algunos capítulos, no en todos y la serie no va a girar en torno a ella Y muchas gracias porque ya tuvimos la serie original girando en torno a ella, la película girando en torno a ella y la otra película que casi nadie vio girando en torno a ella también Y si tenemos en cuenta que el protagonista originalmente en los primeros bocetos del guión de este proyecto iba a ser Justin y no Alex Claramente creo que ya es turno de que David Henry asuma el rol protagónico Yo en verdad espero podamos volver a ver a los papás de regreso a mal personaje de la mamá, creo que en toda serie debería haber un personaje latino cómico con estereotipos Y el que tristemente no regresa pese a estar hecho un bombón actualmente es JT Austin como Max O sea, simplemente véanlo ¿Qué? Esto debido a todos los problemas actuales que este actor ha tenido de sustancias con la ley, con choques y demás Y qué curioso que justo esta mañana haya salido esta noticia porque ayer por la noche estábamos hablando de Lizzie McGuire y la serie spin-off Yo la verdad sí tengo la espinita de ver qué es lo que nos van a traer de regreso